Hoy te diré cómo puedes conseguir tres fabulosos objetos limitados totalmente gratis, ¿vale? Son estos tres y pues bueno, lo primero que vas a hacer es entrar al juego de Amazon. Ya sabes que te dejaré el link en la descripción de este video. Y bueno, el primero que vamos a conseguir es este peluche de Foxy, ¿vale? Que el stock es de 10.000, así que bueno, corre a conseguirlo porque este ya casi se termina. Así que bueno, lo primero que tienes que hacer ya que entraste es dirigirte a hablar aquí con este Foxy que está aquí. Te va a dar un pequeño tutorial, solamente haz el tutorial y sigue lo que él te dice, ¿vale? Ahora sí, después vuelve a regresar a hablar con él y ahora te dirá que busques unas pinturas. Por aquí te pongo las ubicaciones para que puedas conseguirlas súper fácil. Ahora sí, ya que tienes las pinturas regresas a hablar con él y te bajará el prom para el bonito peluche. La verdad es bastante rápido. Para conseguir el sombrero de chimenea navideña lo que tienes que hacer básicamente es jugar el juego por una hora y listo. Ya podrías reclamar esa chimenea súper linda de sombrero, ¿vale? Y ahora sí, para conseguir este sombrero de caja, de sombrero de caja en una caja, lo que tienes que hacer es iniciar sesión por 7 días. Así que bueno, solamente entras 7 días al juego y ya te dejará reclamar ese ítem. Así que bastante sencillo conseguir estos 3 ítems. También te recomiendo que vengas a votar aquí por el próximo UGC. Por aquí tenemos una guitarra y por aquí tenemos un jetpack. Así que no olvides votar para los siguientes UGC ya que vendrán muchísimos limitados gratis en Amazon. Así que bueno, si te gustó, te sirve este video y esta vez deja tu like, suscríbete. Y recuerda que mi nombre es Klau y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!